Es una historia normal como otra cualquiera Dos amigos, él y ella Abrazos, risas, momentos únicos, solo de los dos A veces bien, pero más veces peor Y el corazón de él tan solo soportaba el beso Mientras su mejor amiga pronunciaba aquello Se fue sin orgullo, solo mirando al suelo Mientras que ella le gritaba, no te quiero Él mientras estaba llorando No veía que estaba pasando Estaba encerrado en su mente cruzando Aquel coche en la vida le quitó Así fue su adiós Ella vuelve atrás corriendo, traja pero ido al impacto Por un momento el tiempo se había parado Lo vio allí en el suelo, su cuerpo destrozado Su mente en el momento volvía al pasado Ahora piensas, después de perder Que nunca le dirás te quiero otra vez Piensa en el presente, ama lo que quieres ¿Quién sabe si mañana no hay otro amanecer? Ahora piensas, después de perder Que nunca le dirás te quiero otra vez Piensa en el presente, ama lo que quieres ¿Quién sabe si mañana no hay otro amanecer? Y de repente recuerda cada uno de los momentos Como cuando jugaban juntos desde tan pequeños Como hermanos que yo, crecieron siempre El mismo parque, el mismo bloque, siempre, juntos, siempre Vuelve a reaccionar y lágrimas no dejan de caer Se acerca corriendo a él, le dice vuelve a joder Perdóname, quiero que sepas que te quiero Que eres demasiado importante Pero él no reacciona, ella solo llora No se siente nadie Y ahora cuando se arrepiente Que fue una tontería Perdió a una persona importante en su vida Y no reirá más Solo en recuerdo lo verá El último recuerdo Aquel gesto de deprecia a una mitad Se siente mal Ve como se lo lleva Y no sabe como se siente Cual dolor es el que queda Ella se siente estúpida Se siente una mierda Y en su mente una imagen que siempre recuerda Ahora piensas Después de perder Que nunca le dirás Te quiero otra vez Piensa en el presente Ama lo que quieres Quien sabe si mañana no hay otro amanecer Ahora piensas Después de perder Que nunca le dirás Te quiero otra vez Piensa en el presente Ama lo que quieres Quien sabe si mañana no hay otro amanecer Quien sabe si mañana no hay otro amanecer Quien sabe cuando perderás a la persona que quieres Dime Acaso vale la pena quedarte con esa angustia de Pensar que No te despediste diciéndole que le quieres Créeme Quieres siempre a la persona que quieres A lo que quieras Y nunca Te muestres lo contrario Solo ámalo O te arrepentirás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video